Descubre los beneficios saludables de cocinar con manteca. La manteca es una grasa animal obtenida principalmente del cerdo. Es rica en ácidos grasos saturados y monoinsaturados, lo que la hace una fuente concentrada de energía para el organismo. Comparada con aceites vegetales, la manteca tiene un punto de humo más bajo, lo que la hace menos adecuada para freír a altas temperaturas. Sin embargo, su sabor es distintivo y apreciado en muchas recetas. El ácido butírico en la manteca tiene propiedades antiinflamatorias y puede mejorar la salud intestinal. Este ácido graso de cadena corta es una fuente de energía rápida para las células del colon. La manteca contribuye a un sistema digestivo saludable. Al favorecer la producción de mucosa intestinal, ayuda a mantener una barrera protectora contra patógenos y mejora la absorción de nutrientes. Rica en vitaminas A, D e IK, la manteca es una excelente fuente de nutrientes esenciales. Estas vitaminas liposolubles son cruciales para la salud ocular, ósea, inmunológica y la coagulación sanguínea. La manteca contiene antioxidantes naturales que ayudan a combatir los radicales libres, protegiendo así las células del daño y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. El ácido butírico de la manteca es beneficioso para la salud intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias buenas en el intestino y mejorando la digestión y la absorción de nutrientes esenciales. La manteca es rica en vitaminas A, D, IK, todas ellas liposolubles, esenciales para la visión, el sistema inmunológico, la salud ósea y la coagulación sanguínea. Consumir manteca en cantidades moderadas puede mejorar la absorción de nutrientes liposolubles, optimizando el aprovechamiento de vitaminas y minerales esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Los ácidos grasos presentes en la manteca contribuyen a la salud cerebral, mejorando la función cognitiva y protegiendo las neuronas, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La manteca es una excelente fuente de energía rápida y sostenida, gracias a su contenido de ácidos grasos de cadena corta y media, que se metabolizan eficientemente para proporcionar energía constante. Los efectos antiinflamatorios de la manteca se deben a su contenido en ácido butídico, que ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo y puede aliviar síntomas de enfermedades inflamatorias crónicas. La manteca contribuye a una piel saludable debido a su rica composición en grasas saludables y vitaminas liposolubles, que promueven la hidratación y la elasticidad de la piel. En dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos, la manteca es un ingrediente ideal, ya que proporciona las grasas necesarias para mantener la cetosis y evitar picos de azúcar en sangre. El consumo de manteca puede beneficiar la salud ocular a través de su contenido en vitamina A, esencial para el mantenimiento de la visión y la prevención de enfermedades oculares. La manteca puede apoyar la función tiroidea al proporcionar grasas saludables necesarias para la producción de hormonas. Estas grasas también ayudan en la absorción de nutrientes esenciales para un metabolismo óptimo. A diferencia de las margarinas y grasas trans, la manteca es natural y contiene nutrientes beneficiosos. Las margarinas suelen tener grasas hidrogenadas que pueden ser perjudiciales para la salud cardiovascular. Existen muchos mitos sobre el consumo de manteca, como que causa aumento de peso. La realidad es que, en cantidades moderadas, puede ser parte de una dieta equilibrada y saludable. Para incorporar manteca en la dieta diaria, úsala para cocinar vegetales o en lugar de aceites refinados. También puedes añadir una pequeña cantidad a tus desayunos para un extra de energía. Las recetas saludables con manteca incluyen salteados de verduras, puré de papas con manteca y hierbas y salsas caseras. Estas opciones ofrecen sabor y beneficios nutricionales sin comprometer tu salud.